Muy poco, muy poco. Algunos llevan dos, cuatro, nada más. Con menos de cinco pasajeros. Con menos de cinco pasajeros. ¿Y cuál es el principal problema que dice la gente? ¿El costo o el tema del PCR que le sale muy caro para pagar y después del pasaje? Sí, el PCR es caro. Tiene que pagar eso, pasaje y al suma. Y la gente que ahora estamos teniendo pasajeros que va a Buenos Aires, nada más. O sea que vienen, realizan el pasaje, pero para irse a la terminal y viajar a otro lado. No es un paseo turístico, ni un paseo de ventas, ni un tránsito fluido que es para ir y venir. Exactamente. No hay gente que va para de compra, nadie todavía. Solamente viaje largo que va a ser y nada más. Ahora, con respecto justamente al servicio, ¿con qué periodo de horario están trabajando? ¿Cómo están cubriendo ese servicio? Teniendo en cuenta la poquísima demanda, bueno, por lo menos desde el sábado hasta aquí. Y hasta ahora estamos haciendo cada 15 minutos todavía. Pero pasando los días, vamos a ver, por ahí ya, si es que no hay más demanda, tenemos que recortar un poco cada media hora, cada 20. Hubo el fin de semana también algunas sugerencias o algunas quejas con respecto al tiempo que se tardó en cruzar de un lado al otro. Eso, ¿cómo quedaron o cómo habían acordado con la parte de las autoridades que controlan el paso? Supuestamente le iban a dar prioridad para el adelantamiento, ¿no? Sí, ese es el primer día que había convenio con ellos, pero por tanta fila que hay, tampoco se pudo hacer. Inclusive, creo que algunos, cinco horas inclusive un colectivo estuvo arriba del puente internacional, ¿no? Sí, hasta cinco horas, sí. Bien. Y este periodo de prueba, ¿hasta cuándo va a ir? ¿Hasta cuándo tiene impactado una nueva reunión o algo para tomar una determinación? Para ver si, porque se supone que con esta cantidad de pasajeros no es rentable prestar un servicio de esta manera, ¿no? Sí, estas semanas hay de prueba todavía, esta semana. Y después se reúnen los empresarios y ahí se decide si va a continuar o... Bien. Y con respecto al servicio, en sí, ¿cuándo llega acá el ómnibus a la ciudad de Encarnación? Llegan, tienen que bajar todos los pasajeros, irse al control sanitario y allí a realizar el trámite migratorio y ahí continuar viajes. Ahí, exactamente. Tienen que hacer todos los trámites migratorios, sanidad y después pasa para aquí. Pasa. Bien. Y justamente eso, ¿qué tiempo tarda un pasajero aproximado en realizar ese trámite? Teniendo en cuenta de si llega a haber un colectivo repleto, un colectivo lleno de pasajeros, ver qué tiempo también se demorará aquí en el puesto de control migratorio, bueno, teniendo en cuenta el servicio también, bueno, y las fluidas del tránsito. El lado paraguayo demora muy poco. El lado argentino que se demora más porque controla sanidad primero, migración, aduana y después pasa. Gracias.